En el primer año, en primera vez, estamos en el lugar de recoger el mercado. Todos los que se quieren y siempre los escien. La cara se ha parecido con los otros, los que se han parecido con la escena de los dueños y todos los que se han parecido. Por eso es esto. La corazonquía de las cosas, con las cosas que noshusieron las cosas que noshen enojó. a la próxima reunión en este mercado, que es un momento en contacto a la participación, contacto a la participación. Me ha pasado a los dos mes, pero ya son todos los que estamos en el mundo. Está en la dirección y tanto, pero ya están en el centro del mercado, y en el centro del sector, que están en la intervención de la situación que nos va a decidir estar en la situación y todas las situaciones. y en los casos en su control también se... ...tablecemente ya... ...a la lucha de la paz y en la paz. Pues a menos eh... ...a la ventaja de los tiempos, ...se entorno al fin... ...y a todos estos que se entran... ...y a todos estos que se entran... ...a la ventaja de las intenciones, ...porque no lo hacemos, ...la nuestra despesa, ...la nuestra autora es... ...y si no tienes una ventaja, ...tran cosas que hay que decir, ...entran una parte de las retrasimas, ...la esta tarea, Entonces era su participación, pero solamente vivía la clasendnea sobre todo el segmento correcto. Por eso, no se preguntó que en el país de la ciudad se le sentía a solicitar más de que el país se leelinó y que la persona se le presentó en diciembre que debía de la antigüedad de los ciudadanos de la ciudad de México. Pero la lastima es la manera de tener un buen trabajo. Pero, yo soy el recorrido de la ciudad de México, pero creo que el presidente tiene el gobierno de la ciudad. Pero creo que en el país se aportó, desde el país se le explica la rueda. por el primer rollo en los documentos de la defensa de los individuos. A ver cómo está el tema de los miembros de este tipo de mandor, y también nos pagues, los tiempos del miembros, pero este último programa es un empiad de espesa, algo que hay que tener en cuenta en el que se conecte, aunque se puede tener el respeto, para no ser el respeto de las partes para que pueda decirte. Así que estamos trabajando con unos tiempos, desde que vamos a dar un corte de discapacidad, que se nos است 힘 a perder la rentabilidad de los protecciones centrales de la vida de la vida de la gente que siempre es para darse. Hemos visto en el mundo que le hemos visto desde ahí, es lo que he aprendido. Hemos visto en el país que le hemos visto y en el país que le hemos visto en la parte de los países que lo hemos visto que él nos hizo en el país y se lo puede y nos hizo en el país que le hemos visto la parte de los países que era el país. Esto se hace que lo hemos visto Gracias por ver el video.